¿Qué tal de nuevo amigos de Android 6? Soy Francisco Ruiz y ya estoy de nuevo aquí con todos vosotros Esta vez para explicarles, comentarles o recomendarles Un juego que me he encontrado en el Play Store Un juego que se llama ZOI The Escape Un juego muy sencillo pero que vamos a tener que ser unos usuarios o unos gamers A prueba de nervios Bien, el juego es totalmente gratuito aunque cuenta con la opción de compras integradas en la aplicación Por eso vamos a tener cuidado, sobre todo cuando se lo dejemos a nuestros críos pequeños Y vamos a tener activada la opción de contraseña antes de dejarle el juego a un crío pequeño Bien, vamos a abrir el juego y vamos a ver lo sencillo que es Y lo que nos ofrece en realidad, es un juego de los considerados de simple tap O sea, simplemente clicando así en la pantalla vamos a poder jugar Y ya os digo que es un juego bastante adictivo Y tan solo para usuarios a prueba de nervios Que tengan nervios de acero Bien, vamos a empezar Cuando lo estaréis por primera vez os va a dar la opción o no De conectarlo con Play Services de Google Bien, como veis yo ya he hecho el 53% del primer mundo Voy por el mundo 9 Y bueno, vamos a empezar sencillo por el mundo 1 Para que veáis de qué se trata el juego Que no tiene nada del otro mundo Es simplemente ir dando tap en la pantalla al estilo Flappy Bird Y vais a ver que es un estilo un tanto diferente Y que va a poner nuestros nervios a prueba Bien, vamos con el 1 Nos va a salir en las primeras pantallas En la 1, 2 y 3 creo recordar Una flechita indicándonos donde es exactamente Donde tenemos que hacer el tap Esta ayuda se va a quitar a partir de la cuarta pantalla Pero bueno, vamos a ver Y vais a ver lo que nos ofrece este juego Que ya os digo que es bastante adictivo Vamos a darle Y se trata, veis, de darle justo Para ir poniéndonos encima de las plataformas Que nos van saliendo Veis, este es el primer mundo Nos hemos subido Vamos al segundo Damos un tap Y damos otro Y estamos ya en el tercer nivel Siguen apareciendo las flechitas Cada vez la dificultad irá subiendo Hasta encontrarnos niveles prácticamente imposibles Tanto por la velocidad Como como O sea, como que nos van a salir obstáculos O sea, plataformas de estas Por ambos sentidos Y a diferentes velocidades Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Y Vamos a subir Vamos a subir Vamos a subir Vamos arriba Y lo mismo Cuando me quedan 3 plataformas Patabum Ala, ahora ni la primera Vamos con tranquilidad ¿Veis? Ahora estaríamos ya en el mundo 5 Todavía nos sigue apareciendo la flechita de ayuda Pero llega un momento Que la flechita desaparece Vamos al nivel 6 Y aquí ya nos pone que ya no hay más ayuda O sea, la flechita ya no está Soy un poco malo en esto de los juegos Pero bueno Ya os podéis hacer a la idea De lo que nos ofrece este juego Es todo el rato igual Sumando dificultad Si ya de por si es Un juego dificultoso Vamos a pasar el anuncio Si podemos Vamos a seguir Voy a saltar ahora Al último nivel que tengo Para que veáis La dificultad del juego Y eso que estamos En el primer mundo De 3 Cada mundo tiene Ahora miraremos los niveles Pero ya os digo que es un juego que Hay que estar muy tranquilito Ya que No es nada Relajante Casi llego al final Vamos 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 Ey Bueno voy a ir para atrás Y vais a ver que cada Este mundo por ejemplo Cuenta con 15 Y yo voy por la 9 Y en total hay 3 mundos Como podemos ver aquí Vamos a ir a la 9 Para que os hagáis a la idea De lo que os espera Con este Adictivo juego Esto ya es imposible Aquí me he quedado Voy a apoyarlo Para Para que lo veáis mejor Uy Toma He llegado Mira que me he tirado antes Un montón de rato Con esto Y no veas Vamos a ver que nos espera En el nivel 10 Hay que estar muy tranquilito Y muy seguro De nosotros mismos Ay Me he quedado arriba del todo Que lástima Vamos Vamos Que puedes Oh Ya os digo que Como empecéis a jugar Os vais a picar Y esto es un sin fin Y una frustración Total Me caco Bueno En general Era para que veáis Lo que nos ofrece este juego Y si os gustan los juegos Estos que llegan a poner nerviosos A Dios y a su madre Pues nada Os aconsejo que os lo probéis Ya que es un juego De lo más adictivo Que Que he jugado últimamente En el Play Store de Google De manera totalmente gratuita Ya os digo Como ya veis aquí Estás muerto Es lo que El letrerito Bueno Una suerte del juego Es que tenemos vidas infinitas Que no os lo he dicho Si no Sería prácticamente Imposible Jugarlo Bien Esto es todo Espero que os guste el juego Y os lo decarguéis mucho Nos vemos en otro vídeo Amigos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!